El próximo lunes 10 de octubre se llevarán a cabo en el Centro Comunitario de la Colonia Tierra y Libertad detecciones gratuitas para prevenir el cáncer de mama y cérvico uterino, informó el Gobierno Municipal de Saltillo a través de la Dirección de Salud Pública Municipal. La unidad móvil para la mujer estará en el Centro Comunitario ubicado en la calle Emiliano Zapata, esquina con Adelitas, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En la unidad se realizarán papanicolaos para prevenir casos de cáncer cérvico uterino y exploraciones mamarias para prevenir y detectar oportunamente el cáncer de mama. La dependencia informó que las detecciones se llevarán además el miércoles 12 de octubre en el Centro Comunitario Chapultepec, el viernes 14 de octubre en el Centro Comunitario Francisco I. Madero y el martes 25 de octubre en el Centro Comunitario Nueva Libertad. Además del 17 al 21 de octubre se realizarán detecciones en el Biblio Parque Sur y de manera permanente de 8 a 14 horas en el consultorio del DIF Saltillo. Para RCG informó Diego Obregón.